Otro capítulo más, Sleeping Dogs Vamos a ver que quieren estos aquí, con cuidado Eh, eh, me he puesto, vale A ver, eh, que pasa aquí Hay que hacer una carrera, tío Este es el coche que me he comprado ahora Voy a poner con este, sí, con este, venga ¿Hay que hacer una carrera aquí o qué? ¿Qué pues ya se pasa aquí? No es justo esto, eh Yo no quiero hacer una carrera Fua, el arroyo, tío Me raya mucho conducir aquí ¡Hostia! Así sí que es Eh, tío, venga, si ya me van arrollando, tío ¿Esto qué es? Míralo, si me van arrollando, tío Sal Joder, tío, me están tirando Míralos Corre, corre, corre Vale, esto tengo aquí al lado Uy, uy, uy Bien, 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 voy bien Venga, vamos Mitad del recorrido completado Va, vale, 80% del recorrido Llevamos Vale, aquí un girito normal Mierda, tío Venga, venga, venga No No jodas Uf Uf Por poco, tío Qué poquito va a faltar Para que me ganen Hostia puta Uf, 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 uf Vale Ahí subió experiencia policial Volver al juego ¿Ahora qué? Vale, ahora tengo que ir al otro Al otro ¿Dónde está? Uy, la nin, ¿dónde vas? Uy, la otra ciudad Venga Flipas Flipa Flipa Pues vamos a ir para la otra ciudad Me quedan dos medallas Hay dos estatuas de Jade Para tener ya todos los movimientos de karate completos Y mira, casi toda la vida ya tengo Ya tengo casi todas las Las otras estatuas de vida Las dos estatuas de Jade que me quedan Son De misión De alguna misión Porque no me dejan entrar Una está Dentro de un edificio Que es imposible entrar por la ventana Donde tendrías que entrar Y otra es de Unas verjas que tampoco se abren Y no puedes escalarla Así que Tendré que esperar a la misión para poder hacerla ¿Esto qué? ¿Dónde está, tío? Ey, ¿dónde está esto? Vale, aquí ¿Qué? ¿Te pones o qué? Madre mía A ver Uh, se ha hecho de mediodía Recoge tu smoking Oh, el smoking Vamos Señorita Oh, super smoking Eh, esta ropa es buena más, eh Parezco mafioso chungo No empecéis sin mí Me voy al salón de fiestas Venga, voy No sé si llamar a A mi de esto No, no hay No me deja llamar al tío Uno, una parca coche de estos Que me trae el coche A donde sea Pero ahora no lo tengo No sé por qué Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ay, ay, ay Coño, si está al lado, tío Vale, es por ahí Buah, ya me llevaré un coche de esto Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Esto tiene pinta de que van a venir mafiosos Y se los van a cargar a todos El mejor día de tu vida Así dicen Sabes lo que Están bien Si te dicen Si te dicen Uncle Po Bienvenido Mi invitado Estoy feliz de estar aquí Es agradable ver a alguien Que quiere ser un buen familia No hay No hay Hoy en día Hi You look absolutely lovely, my dear Thank you Almost as lovely as your mother and home Oh, and Mrs. Chu I expect the food to be Wait, wait Fantastic I got a case of the chairman's favorite wine in my car I forgot to bring it in Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston You gotta enjoy your day, okay? Where are you parking? Ah, right through there I'm going, I'm going Just bring it into the kitchen Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que ha pasado Mierda, mierda, mierda Oh, lo sabía No me deja correr más Ahora Corre más, tío Va a ser imposible entrar por aquí Voy a encontrar la ayuda Qué grandísima putada, tío Se los han cargado a todos Corre, tío Menos mal que no hay contra el E-Log, tío Porque si no, la he cagado, pero bien cagada Salta, salta Por cierto, ¿dónde está mi pistola? Siempre desaparecen las pistolas, tío Cuando guardas el juego, esto es un timo Había conseguido una nueva pistola, tío Y ya nada Joder Joder La ha pegado para un lado y la cara ha ido para el otro Buah, flipaos ¿Dónde vais, flipaos? Voy a reventar a todos Elimina el personal que ha tenido Tú, ven para acá Tú Joder, no me deja cogerlos Vale, ahora Venga Así que va lento esto, ¿no? Va raro, tío Va muy raro esto Coño Zasca, chaval Zasca Venga, coño Tú Sopla pollas, pa' aquí F Ola, chaval Ola Ola Qué guapada, tío Este sí que mola Tú Madrequita A ver, pa' acá Pa' acá Hay que cargarse a este de alarma, tío Mierda, tío Voy a desarmarlo Mierda, tío No me deja Mierda, tío No me deja desarmarlo ¿Por qué? Míralo, hijo de puta Cago en la puta, tío Que no me deja ¿Qué hace? Míralo No lo entiendo, tío Va fatal esto ahora Joder Ya era hora, tío Hostia puta, colega Va fatal No entiendo por qué Tú Sopla pollas Me jodas, tío Aquí Mierda, tío Vale Hola No, móvete Míralo Que no se mueve, tío Coño Míralo Tío, qué mal, tío En serio Esta puta Qué mal, tío Qué mal Que va disparando Este tío No me jodas, tío Va fatal, tío Va como el puto culo Míralo, ne Mierda, qué mal Se mueve, tío A Winston ya se lo han cargado Y ya lo han hecho de todo Por aquí ¡Winston! ¡Joder! Oh, Dios Peggy Se los han cargado a todos Se los han cargado a todos ¿Dónde están, tío? Míralos ahí Mira el personal de Kateri ¿Me dejas o no la pistola? ¿Será cabrón? Mira este cabrón de aquí Tú Toma, chaval Pura suerte, tío Vale, armas, recogemos Se mueve súper rápido esto, tío Ah, es por el otro lado Cagada Cago que sí Metralleta acá Metralleta acá Cuidado, cuidado Hostia, chaval No hay peña ni nada aquí Hostia Una jodida mierda dispara aquí, chaval Se mueve fatal Pones Que me dispara, tío El otro Venga, sin arma Sin munición Venga, sí Yo me cambio de arma, tío Yo me cambio Es una mierda Ah, no, no hay Vale El tío da más vueltas, es tonto Jodas, tío Me cago en la leche Pero, escóndete, coño Madre mía Madre mía Pero este tío es tonto Como da tantas vueltas, tío Míralo ¿Quieres esconder? Hostia puta Que rabia, tío Vale No atraviesa una puta madera Perfecto ¿Hay más o qué? El tonto está aquí abajo No me sale marcado en el mapa, ¿sabes? Venga, sí Me cago en la puta Y no me salen marcados en el mapa, tío ¿Cómo salto yo aquí ahora? Vale, por aquí Elimina todo el personal, vale Entonces, ¿para qué me pones eso ahí? Toto Madre mía Se pone a dar pataditas Guay Vale, este es hora En serio, tío Qué rabia de juego Están muy chulos los gráficos Muy chulos las patadas y todo Pero disparar es una mierda Conducir igual Y conducir es otra mierda, tío En serio Le han dejado esto como el puto culo ¿Qué es esto, tío? ¿Quieres que haga aquí? Inútil este, coño No pasas Vale, no pasas Eres tonto, no pasas Felicidades Eres tonto Felicidades Sí, mátate Al golpe, mátate si quieres Coño Eres tonto Eres tonto, muchacho Eres tonto O que ves pronto El viejo ese ya se ha muerto hace dos horas ¿Este qué? ¿Quién coño es este? Y este igual Y este igual Puta de quién son Coño Coño ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido a Winston? Ok, vamos Tenemos que sacarte de aquí Joder Bueno, le voy a dejar aquí el capítulo Nos vemos en el próximo Espero que os haya gustado Like a favorito Suscribíos si queréis Hasta la próxima Bye 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 bye